Como un hecho inédito y valorando su impacto al aporte docente, la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción lanzó oficialmente su primer doctorado de Educación. Programa orientado a la formación de docentes investigadores de excelencia académica que para su nobel inicio postularon 25 personas y solo quedaron 5, mostrando desde un principio su alto nivel de exigencia. Partió este año justamente el programa propiamente tal con clases, con alumnos, con selección, pero este doctorado se trabajó prácticamente dos años, por lo tanto tiene un componente muy fuerte en la metodología de la investigación en temas educativos, porque hay solamente cuatro doctorados en educación y es un logro para la universidad y sobre todo para la facultad. Doctorado que fue inaugurado por el destacado docente español Juan Daniel Ramírez, con su clase inaugural Complección Estética del Tecto a la Imagen en la Cultura Global, quien además dictó el primer curso de este nuevo doctorado. La propuesta fue realmente excitante, pensar que yo estaba en el comienzo y además soy el primer curso, el primer seminario que se imparte de doctorado dentro de este programa, pues era para mí un honor, un placer en primer lugar y un honor de más importancia y más relevancia, claro, porque era una invitación que me cursaba una institución del prestigio.